primero vamos a agregar este paquete que se llama Adaptive Theme este paquete nos ayuda a agregar de manera sencilla soporte para el tema oscuro y el tema claro después vamos a ir a nuestro material App y aquí tenemos que encerrar el material App en un Adaptive Theme después vamos a inicializar sus propiedades que son Dark, Light y el tema inicial va a ser Light después estas propiedades Theme y Dark Theme las tenemos que pasar al material App y ahora aquí en el AppBar va a agregar un switch para aquí en el dispositivo en la App tener un switch para poder cambiar entre tema claro y tema oscuro entonces voy a agregar Actions y voy a agregar un switch y el valor inicial o el valor que va a tener es si el tema es Light este va a ser verdadero ahora en el OnChange si el valor es verdadero voy a poner el tema Light y si el valor es falso voy a poner el tema oscuro voy a hacer un Refresh y podemos ver que tenemos el tema oscuro si prendo el switch el tema es el claro � blanco, limpio, limpio, limpio. e a FEMA no vamos a